Hola Destroyes, hoy os traigo como un mini documental hablando de animales. El animal que veis aquí es un pez, ¿vale? Que se llama Perioftalmus barbarus. Según lo que he estado yo investigando, por la morfología de sus alas, creo que es de la raza barbarus. El tetrapingüino, ¿vale? Que en latín sería el talleria boelquei. Este pez vive en los márgenes de los pequeños ríos de las tierras bajas del Amazonas. Como podéis haber visto, el insecto que se ha comido el tetrapingüino era un ortoptero, también conocido como grillo doméstico, o en latín, Aqueta domesticus. Como último animal tenemos a dos cobayas, también conocidas cuís, cuyos, conejillos de indias, tienen muchos nombres dependiendo del país de procedencia. El nombre del latín es Cavia porcellus. La cobaya que digamos doméstica es una mezcla entre varias de la raza Cavia, que proviene de la región andina de América del Sur, ya puede ser Colombia, Ecuador, hasta Perú y Bolivia.